Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tú y yo, y son como la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia, Venezuela, y el caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bili, Rubina, Uruguay con Panaguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y son como la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tú y yo, y el caribe somos tú y yo, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba, el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Llama a Nicaragua, la fiesta te espera Con México, Colombia y Venezuela Y los Caribe somos ellos Venga, venga, venga Venga, venga Chico, chico Tus cosas Y miras a mi corazón ¡Josín! Yo te lo dije ¡El que suena! ¡Ole!